Y empezamos el capítulo 11 que se llama La Gira Estoy muy emocionada y a la vez preocupada porque ya queda poquito Pero creo que no puedo avanzar rápido igual, espero que sea ¿Están preparados? El público estadounidense le responde a gritos y el show comienza de forma tan espectacular como siempre Rodeado de pantallas gigantes, música y bailarines, luces y efectos de humo Me encanta este conjunto, aunque no sea precisamente el que ha diseñado Jasmine Será para más tarde y pensar que se cambia no sé cuántas veces en una misma noche Y ella empieza y canta con una de esas de mis canciones favoritas Aunque ya tiene bastante tiempo ¡Uy qué lindo! ¿Qué va a subir? Siempre que la escucho me pongo nostálgica Pensando en aquella época en que Jasmine me la ponía Sin saber aún quién era realmente J Y en la que mi corazón empezaba a latir por gente ¡Aww! Yo amo esta canción Yo la escuchaba cuando estaba muy chiquita Y era confundido todo Y la mula, 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 mula ¡Qué lindo! Ya llevamos más de un mes en Estados Unidos Y es la primera vez que Antoine me dejó observar el espectáculo desde las ganas Normalmente suelo estar entre bastidores corrientes sin parar para atender a los jefes J o a los demás miembros del jefes ¡Aww! Resulta realmente agotador pero muy gratificante Tras unos inicios un tanto complicados Por fin he logrado haber conseguido adaptarme Ahora soy capaz de encontrar una solución a cualquier problema que se me presenta Antoine confía en mí plenamente y soy el punto de coordinación de todo el equipo Todo el mundo se apoya en mí Después de todo para eso estoy aquí He conseguido convertirme en un elemento indispensable Y la sensación es muy emocionante Así que esta noche pienso disfrutar de mi libertad Y los demás tendrán que prescindir de mi ayuda O bueno, eso dice Antoine Pero por si acaso dejaré mi auricular por aquí cerrar Tengo los ojos clavados en bien Mi chico está en salsa Está radiante Parece que no se cansa de repetir una y otra vez el mismo show dos veces por semana Sino que lo disfruta como la primera vez El público de cada ciudad es diferente Con reacciones diferentes Aunque en ocasiones sean imperceptibles Por fin consigue verme desde el escenario Y durante unos momentos no me quita la boca Sonríe y yo sé que esa sonrisa es para mí La sonrisa de Kendall Discretamente le mando un beso y un niño Entonces sonríe a Ormás enseñando todos mis dientes Casi riéndose Y me devuelve el beso con un niño Es fácil de ver locas Es cierto que él ha sido menos discreto que yo No me esperaba una respuesta Y menos teniendo en cuenta que tiene delante miles de personas Y que es el foco de todas mis miradas Me pongo colorada como si tuviera dos años Y disfruto plenamente de este pequeño entrecambio Como si fuera nuestro pequeño secreto Es un detalle muy lindo y lleno de perdón Cierro los ojos por un instante Para navegar por mis recuerdos Y vuelvo a vernos en el aeropuerto el día de la partida Con mis padres plantados en medio de los miembros del equipo Con mis padres bordados pero mirando fijamente allí Ay, qué lindo Ay, acabo justo Acabo justo cuando termino la canción Pero está bien Bueno, voy a dejarlo aquí Y voy a enseñar la canción La canción Ay, mira Voy a enseñar la imagen Bueno, ya la enseñé Pero igual Les enseño Estas son las del episodio anterior Que son las últimas que vamos a tener Creo que antes de la gira Y comenzar Ay, no voy a dejarlo a un lado Comenzar diciendo que me es decepcionante Y es decepcionante El hecho de que No haya Más imágenes de la gira Porque aquí ya nos dicen que ya bastó todo Y así Pero entiendo que deben de haber Estado cortos de tiempo Porque Tienen cortos capítulos No se le dan seis Y son quince Salgan cuatro capítulos Igual Durán un chorro los capítulos Entonces Creo que eso Acabamos A tiempo Ya se lo saben Ya se lo saben Muy incansada Perdón si no leo bien Y aparte Tengo examen Y este capítulo se llama La gira Ya tengo examen Me tengo que ir temprano Ahorita Solo es Once Se cincuenta y dos Esto me va a pesar Más a mí Para ustedes Ay no se va Bueno Henry nos observa Por el rabillo del ojo Sintiendo el peso De la mirada De mi padre Antoine había venido Hasta donde estábamos Y había saludado Y tranquilizado A mis padres Bueno De algo anterior Es que no lo sé Después Jay Se acercó también Fue muy gracioso Papá estaba Tieso Como un palo Se había empeñado En que tenía que fingir Que no se conocían Y Había hecho Las presentaciones De mamá Y suya Como si fuera La primera vez Que se venían No sonaba Nada natural Henry había intentado Hacerlo sentir bien Mostrándole Que seguía Haciendo el chico Que conocían Y mamá Por su parte Fiel a sí misma Había observado La escena Con ternura Creo que fue La torpeza De que Fallon Le hizo Que se enamoraba De él Ella había Permanecido Con ese mar No había podido Ocultar su admiración Al estar frente a Jay Una gran estrella Y le había dicho Que se alegraba mucho Por él Por su carrera Su gira Etcétera Seguidamente Seguidamente Nos habíamos marchado En avión Donde yo iba En primera clase Junto a Jay Nadie había dicho Nadie había dicho Porque pasó Mucho tiempo Con Antoine Y con él A partir de ahí Todo ha ido Como la cena La gira Estadounidense Es un éxito Total Por supuesto Siempre surge Algún imprevisto Algo nuevo Que gestionar Y mi papel Consiste en resolver Esos problemas Pero en comparación Con los buenos momentos Esos son No son más Que conseguirías Como un taller Con Es genial Poder ver Projín El concierto Desde aquí Es lo único bueno De haber hecho Este Esquince Antallita A ver Me hechos Tanto Esquince Oh Tiene Esquince Pero debería ser Con el más Feado La próxima vez Por cierto ¿Qué tal Lo llevas? Mucho mejor El Osteopata Y el Físico Físico Que me recomendaste Es muy bueno Es gracias Sirven con ley Me han dicho Que podrás participar En mi próximo show ¿Estás segura De poder hacerlo? Sí, sí No te preocupes Solo son pequeños Bien Se habría podido Volver a el escenario Y decir No, no, no Antoine y Jane Yo no queremos Ni correr Ningún riesgo Necesitas guardar reposo Vale, jefa Se pone en posición De guardia Para hacer un saludo Militar Y una Miren Entonces Vuelvo a centrarme En el concierto Y hace una moca Impresentible Cuando llega el momento En el que los bailarines Abordan el pasaje Con el que se Ha lesionado Su doble La ha reemplazado Pero una vez Que estoy al lado Del escenario Me hubiera gustado Ver a mi Amiga bailar La verdad es que Ella es muy Es un chico muy guapo ¿Me lo dices O me lo cuentas? Las dos Nos echamos a reír Además Es realmente Adorable Un poco como Henry Yo prefiero A mi sangre Sí Unquilina su cabeza Hacia a mi Para mirarme Por encima del hombro Con una sonrisa De una llamada Entre tú y yo Sabemos muy bien Que No hay por qué Tener una preferencia Si podemos Tenernos A lejos Aunque en realidad No hay a dos Fin que está Reflexionado Detenidamente Como si fuera Un gran detectivo Exagero al papel Y temo Darme cuenta De dónde Quiero llegar Antes de que pueda reaccionar Esta idea de risa Coloca su brazo Sobre mi hombro Y me hace un Con el ojo No es muy discreto Que llegamos Y por mucho Que solo haya visto A Henry Dos o tres veces En mi vida Me doy cuenta De que te mira De esa misma forma Conos y lentillas Yo no puedo Tranquila No hace falta Que digas más Coloca su dedo Indice sobre la boca Dándome Y ver Que nuestro secreto Está salvo Bueno A ver como que va Esta historia Pronto se convertirá En sus protagonistas Ah que bonito Agotada me dejó caer Sobre la cama Puede que esta noche No haya trabajado tanto Pero estoy agotada Resulta tranquilizador Saber que tenemos Por delante Unos días de descanso En este hotel Antes de volver A la carretera Estamos en San Francisco Y pienso aprovechar Para visitar bien la ciudad Me hubiera encantado Dar un paseo romántico Con Henry Pero bueno No se puede tener todo Hoy me estoy amando Una vez fui a San Francisco Y es un lugar muy bonito No sé Bueno A mí me da siempre Vibras de Estados Unidos Como de No sé Quisiera ser adolescente De los 2000 Y vivir en Estados Unidos Es mi sueño frustrado Ir a dar un paseo Por su cuenta Ah Ir a dar un paseo Por su cuenta Más o menos Incognito Es decir Con gafas de sol Como si Jay se disfrazara Pero sin llegar A parecerse a Henry Así que Los fans y los Paraxys Van a abordar A Jay Sin cesar Sin cesar Aunque Eso también Forma parte del juego Y él lo tiene Asumido por completo Intuyo que los demás Van a irse De fiestas de noche Teniendo en cuenta Que los próximos días Estamos de descanso Alguien toca suavemente A mi puerta Pueden acceder fácilmente A mi habitación A la habitación A la habitación De su hijo Y también a la mía Henry ha expresado Su necesidad De estar cerca de él Hey Me levanto Y le tiendo Ambas manos Qué guapos Son los dos Maldita sea Ay Es que los boys Son súper bonitos Se acerca Entrelazando Sus dedos Con los míos Y apoya Una rodilla Sobre mi cama Se acerca Ah Bueno Ya terminó Seguimos mañana No sé si leí El anterior diálogo Creo que sí Que es lo de que se acerca Poniendo una rodilla Sobre la cama No pareces muy cansado ¿Cómo lo haces? ¿Será que ya estoy acostumbrada? ¿Tan cansado estás? Yo sí estoy muy cansada Acabo de llegar a casa Y me siento muy cansada Pero pues Bueno Eso parece Aunque no lo parezca Está rodeada De todos tus fans Gritándome El oído También cansa Nadie critica A mis fans Ay Disculpa Lo siento señor Eso me gusta más Veo como se quitan Las ventillas Y las colocan En su caja Que se encuentra Sobre mi mesita De noche ¿Puedo dormir juntos? Sujeta mi cara Entre sus manos Y puse con suavidad Sus labios Sobre los míos Jimmy tumba sobre la cama Y de pronto Querría es volver a No estar en Francia Diría yo ¿Qué haces? Henry se abalaza sobre mí Haciendo como si fuera un tigre Y me mord... Y me mord... Y me mordiera el cuello Pero en realidad Me hace cosquillas Nos van a oír Lo cual no le disuade seguir riéndose Y yo, por mi parte, trato de ahogar mis propios risas como puedo Rodamos por la cama haciéndonos cosquillas Pero aguantándonos la risa Mientras el peligro nos acecha Sería una pena que uno de los miembros del equipo nos sorprendiera juntos Nos sorprenda juntos Pero la adrenalina vence nuestro sentido común Y multiplica nuestro deseo y nuestra excitación Me ves apasionadamente y yo la aprieto contra mi Con mis piernas rodando su cintura Ay, que chistoso Perdón la multiplicación Me gusta ver a veces un viaje a la vida Quién sabe, o sea, sí tengo que reflexionar un poco algo en algunos videos, no con todos No soy creyente en Dios, pero pues sí Algunos me ayudan Tengo que ir a oír a la vida a la cama poco a poco. Soy incapaz de controlarme y la beso con energía, sus labios, sus mejillas, su cuello y después vuelvo a sus labios. La oigo jadear, lo cual me vuelve aún más loco y potencia mi deseo por ella. Laila se agarra aún más a mi espalda y me aprieta contra ella susurrando mi nombre. Me quito la camisa, vuelvo a sujetar su cara entre mis manos y literalmente lo devoro. Malita sea, no voy a poder parar. En menos de un segundo nos incorporamos. ¿Laila? Oh no. Mierda. No puedo evitar morirme de la risa. Sí, sí. Somos Jeff y Mike. ¿Podemos entrar? Esperen. ¿Va todo bien? ¿Estás acompañada? El tono de Jeff sugiere algo que no quiero que sugiera. No, no, pero justo acabo de desvestirme. Espera. Se gira hacia mí. Escóndete. ¿Dónde me...? ¿Dónde quieres que me escondas? Es imposible. Me parece que no tengo elección. Están insinuando que estoy en buena compañía. Ya me entiendes. Laila. Laila me agarra por el brazo y me lleva hacia ella. Sí, sí. Voy. Escóndete debajo de la cama. No estarás hablando en serio. Tienes una idea mejor. Igual le prefieres esconderte en el armario. Ya no te da tiempo de ir a tu habitación. ¡Rápido! Sin pensarlo demasiado me echo en el suelo y ruedo hasta debajo de la cama. Lo último que veo es a Laila colocándose la ropa y yo había empezado a retirar. Ah, la ropa que yo había empezado a retirar y poniendo en orden su pelo antes de dirigirse hacia la puerta. Me escondo dócilmente bajo la cama con el torso desnudo como el amante de una mujer casada antes de que el marido acabe sorprendiéndoles. ¡Ay, qué lindos! O sea, no, pero sí. Ustedes me entienden. La situación es bastante peculiar, así que me tapo la boca con la mano para no echarme a reír. Oigo a Laila abrir la puerta a mis bailarines. Hey, ¿qué tal? No te molestamos, ¿verdad? No, justo iba a ducharme, así que había empezado a desvestirme. Seguro que estás sola. ¿No tienes automante escondido debajo de la cama o en el baño? Ay. Menuda tontería. Oh, madre mía. Espero que no lo compreben. Vamos a ir con los demás a la disco. ¿Quieres venir? Discoteca. Eh. Venga, es la ocasión ideal. Parece ser que hay locales muy guays en la ciudad. No todos los días tenemos la suerte de estar en San Francisco. Es que tenía pensado irme a la cama después. ¿No están muertos? Un poco, pero tenemos muchos días para descansar. Hay que aprovechar el momento. Sí, además Jane estará para cometer... Sí, cometer con la mirada. Comerte con la mirada. Ay, disculpenme, es que estoy superida. Oh, una imagen. De la sorpresa, me golpeo contra las lamas del sol. Son miel. ¿Qué ha sido ese ruido? No mames. Seguramente hayas ido en la habitación de al lado. Este hotel no está muy bien aislado. Te digo, ya te digo. Venga, Laila, que humo y se me dice. Aprovecha por una vez que no tienes a mí o Antoine detrás de ti. Ah, se acabó la escena. Quizás la subo mañana para complicar la escena, es que se me hace muy feo dejarla a la mitad. Pero ok. Ah, bueno, podrán anunciar si se acaba rápido. Ah, ok. Se nota a la... a la legua que Jane no te interesa. Sin embargo, el uno de estos días se te va a tirar encima. Ok, ahora sí. Bueno, les digo, qué peculiar imagen. Está linda, es como chistoso. Ay, qué bonito, hemos avanzado mucho. Ok, fíjense. Aquí está la imagen. Jane haciendo de sus cosas y puede ser muy bien, muy guapo, muy guapo. Es lentilla, ojo azul, ¿cómo no? Tenemos imágenes por aquí. ¿Tiene una imagen en ciudad? Allí. No. No sé. El punto es que... Uy, sí, me falta. Veo que hay muchas, muchas imágenes que me hacen falta. Entonces, ok, las voy a contar. Nada más por cohesión. Cinco, ocho, doce y dieciséis, ¿no? Sí, dieciséis. Pero sí, no sé si bien el cálculo es que les hubo cuando había unido. Les quiero a tres. Bye. Decidí mejor unir otras partes. Ay, disculpenme, no voy a desactivar la notificación. Listo. Bueno, decidí unir las tres partes porque me parece que es más fácil y aparte terminar la escena es mejor que dejar la media, así que. Sin embargo, uno de estos días se te va a tirar encima. No, se están montando una película. Anda ya. ¿Ves cómo te mira todo el tiempo? No es nada discreto. ¿Y qué lo digas? Se ríen a carcajadas. ¿Tampoco discreto soy? Pues creía haber progresado después de las advertencias de Hassel. Y además, está claro que se pone celoso cuando alguno de nosotros se acerca más de lo debido a ti. Eso. Así que, para una vez que podemos disfrutar un poco. Qué curioso. Oh, no queríamos incomodarte. Queremos mucho a Jay. Es nuestro colega. Pero cuando se trata de ti, se ve claramente que va en serio. Está un poco intenso con el tema. Sabe perfectamente que tengo novio y que estoy muy enamorada. Nosotros pensamos que su estatus de superestrella le hace creer que puede hacer desaparecer a el equipo. Oye, creo que habéis firmado un acuerdo de confidencialidad en el que está expresamente indicado que no estamos autorizados a hablar de la vía privada de Jay. Bueno, esto es entre nosotros. Y te aseguro que todo lo que decimos lo piensa todo el equipo. Los técnicos, los del coro, los músicos. Todos. Los dos. Sé que algunos de los miembros del equipo estaban allí el año pasado cuando fuese a Laila entre bastidores después de haberle contado mi canción Siete Días. Es de mis favoritas. Diré que es mi favorita. Esas personas técnicos, la mayoría, seguro que lo reconocieron, pero se abstuvieron de hacer comentarios. Pero es cierto que mi padre para eso no anda con bromas y en los contratos está bien atado. De todas formas, solo se rodea de gente en la que confía plenamente. Si te quedas más tranquila, puedes estar segura de que fuera del equipo nunca hablamos con nadie en nada de lo que ocurre aquí. Sí, no queremos que esos paparazzi imbéciles arruinen la vida de Jay, porque eso no mola. Ya, entiendo. Bueno, entonces, ¿vienes con nosotros? Nos la vamos a pasar de muerte. Laila suspira. Puedo ver la duda. Bueno, miren, voy a ducharme. Lo pensaré e iré a buscarlos y al final me animo. ¿Les parece bien? Vale. Piénsalo en bien, entonces. Sí. Estos dos siempre están juntos. Yo tengo un chip entre ellos. ¿Serán novios? Jeff y Mai se van de la habitación de Laila y yo salgo como puedo debajo de la cama. Ha faltado muy. Estaba convencido de que iban a mirar debajo de la cama. Yo también. Nos reímos sin hacer mucho ruido. Entonces, ¿vas a ir? Por mucho que quiera tenerla a mi lado, ella también tiene derecho a disfrutar por su cuenta. Sonrío para mostrarle que no me molesta y que tiene que aprovechar para divertirse. Se acerca a mí y posa ambas manos sobre mi torso desnudo. Es solo que habíamos empezado algo y... Podemos volver a retomarlo cuando vuelvas. No sé. Y además, creo que no es justo que salgamos todos sin ti. No me molesta. Pasa muy a menudo. Saben que si salen conmigo, acabarán rodeados de una multitud de gente y no tienen ganas de enfrentarse a situaciones incómodas como esa. Por eso suelo repetirles que es importante que salgan entre ellos. Pero tú también formas parte del equipo. Lo sé. Pero también es bueno para el equipo hacer otras actividades por su cuenta. ¿Lo entiendes? Sí. Mañana por la mañana tendré todo mi tiempo para disfrutar contigo. Poso su rostro sobre mi torso y la siento sonreír sobre mi piel. Eso espero. Pero, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer tú solo esta noche? No te preocupes por mí y diviértete. En el peor de los casos, estaré con mi padre. Quiero que te la pases bien con tus compañeros. Me sujeta al rostro con ambas manos y poniéndose de puntillas me besa los labios. Vale. Pero no creo que vuelva muy tarde. Vuelve cuando quieras. Te espero en tu cama. ¿Desnudo? Sonríe. Completamente desnudo. Genial. Yo quiero ver eso. Sus deseos son lo normal para mi hermosa. Venga, ve a prepararte. Me suelte y retrocedo unos pasos. Muy lentamente y sin dejar de mirarme, se va desnudando por completo. Con una pícara sonrisa reflejada en su bonito rostro, se dirige al baño. No sé si ha sido una buena idea dejar marchar a mi novio esta noche. Se mete en el baño, pero igual que en las películas, saca su brazo por el marco de la puerta, sosteniendo sus bragas en la mano. Dejándolas caer despreocupadamente al suelo. Mierda. Aunque la verdad es que yo también quería tomar una ducha. Ay, pues ve con ella. Ay, ya me perdí eso. No consigo dormirme. Oh, se acabó. Bueno. Ay, qué bonito. Todo muy lindo. Todo muy lindo. Bien, voy a mostrar la imagen. Y esto lo retiraré mañana. Ah, no me cargas la imagen. Listo. Ay, qué linda. Es muy divertida. Es muy, muy, muy divertida. Me gusta, me gusta. Henry, hermoso. Y con los ojos azules. Esto es lo bien. Primeramente ayer grabé súper cansada, entonces tengo duda de que haya quedado bien, pero ok. Esperemos que sí. Les quiero mucho a todos y espero que terminemos esta aventura rápido, pero lo suficiente para disfrutarla. Y así. Espero. Ay, se me quedó el teléfono. Ok. Listo. Ok. Estoy juntando dinero para poder estar en... Pues más adelantada, diría yo, porque pues me hace falta mucho, mucho adelanto, porque ya es mucho tiempo que llevo subiendo, subiendo ese que otra gente quisiera ya adelantarla para terminarla, pero ok. Las veces que he tenido trabajos, tengo trabajos eventuales, literalmente, siempre termino gastándome el dinero en alguna cosa que es necesaria. No es como que, uy, algo que no necesite. La otra vez tuve que ayudar a pagar, pues, alimento para mis mascotas, también tuve que pagar la cirugía de una de ellas, porque pues, ya saben, así como en los juegos, ellas también se meten en problemas y pues, no tengo opción. La otra vez tuve que pagar algunos gastos, cosas de la escuela y esas cosas que, pues, no puedo evitar, o sea, desafortunadamente. Ya quisiera yo, pues, poder tener todo ese dinero, pero a veces somos humanos, a veces necesitamos ese dinero, o necesitamos algo. Y la vida es inesperada, entonces a veces salen gastos, son de bueno, no lo pensaba y ni modo. Ya no tengo ahorita suficiente dinero para comprar energía. O sea, tengo dinero ahorrado, no les voy a mentir. Sí tengo dinero, pero estoy pensando, porque no sé cuánto están en el eje ahorita. A veces la ponen especial. Ah, me carga. Bien. Pensé comprarle el 95, pero pienso que no me conviene tanto y no lo sé. Pienso que igual y un día de esos llego comprando, pues, algo de energía. Ah, y aparte, por si traigan el pendiente, no monetizo. Discúlpame, YouTube, pero te tengo que exponer. No puedo hablar mucho de eso, pero el punto es que necesito que me llegue algo. Y no me ha llegado, y lo he pedido dos veces, y ya casi se termina el plazo. Y estoy estresada, porque creo que si se termina ya, no me es posible monetizar, o no lo sé, no lo sé, no lo sé. Solo me siento muy agobiada, pero está bien. Y luego estoy estudiando, y luego otras cosas, y no, hombre, se me cruza todo ahorita. Ay, mira qué linda imagen, la había olvidado. Conclusión, libre en todo, está vida humana. Y espero que pronto pueda monetizar, porque si no, pues, va a ser un poquito más lento este proceso, aunque no hay ningún problema. Voy a encontrar la manera. La más probable es que pronto llegue yo con buenas noticias, compré energía, y avancemos rápido la historia. Sin más por el momento, les quiero a todos. Bye.